El camino del voleibol hacia Juegos Deportivos Nacionales tuvo un cambio en las edades mínimas para que los atletas puedan competir. El ICODER ha modificado las edades de Juegos Nacionales y las ha ampliado. Significa que la información que teníamos antes de la publicación y la convocatoria era que los atletas que podían jugar eran los atletas con 18 años y ampliaron las edades hasta los 21. Quiere decir eso que atletas que ya nacieron en el 2001, por ejemplo, en adelante, 2002, que en teoría no tenían edad, pues van a tener la oportunidad de integrar los equipos de Juegos Nacionales. Esta variante significa una interesante oportunidad para los equipos de Pérez Celedón. Eso nos abre una gran oportunidad, por ejemplo, en el caso masculino, donde la mayoría de los muchachos que tuvieron medalla de oro en el 2019, pues formarían parte del proceso. De hecho, el proceso lo va a estar liderando el mismo entrenador, el señor Carlos Lamboa, el entrenador José Núñez, tendrá cargo del equipo femenino. Y también se han integrado jugadoras que participaron en procesos anteriores con el fin de tener el equipo lo antes posible en la mejor forma competitiva y física para afrontar estas justas. En el caso del voleibol de playa, para este sábado 28 de mayo, está prevista una visoría para jóvenes que nacieron entre el 2001 y 2005. Será en la cancha de arena del Polideportivo Generaleño, en horario para masculino de 7 de la mañana a 8.30 y en femenino de 8.30 de la mañana hasta las 10. Y en el caso del voleibol de playa, hemos iniciado totalmente un proceso con el profesor Cristian Arias, que se está trabajando un proceso, como bien lo menciona la palabra, y pues vamos a hacer todos los esfuerzos para que playa cumpla sus objetivos y pues vamos a trabajar fuerte para darles a ellas las mejores condiciones y que ojalá muchos y muchas atletas quieran practicar este deporte. El voleibol de Pérez Celedón sigue avanzando con grandes proyectos. ¡Gracias!